Los cantantes ya han compartido escenario y una canción a dúo. Las experiencias compartidas en la competencia La Voz Kids México, sellaron una amistad que anunciaron será para siempre. Compartieron la gran experiencia de ser coaches en La Voz Kids México 2019 y luego de que esta competencia llegara a su final. Carlos Rivera y Lucero, se declaran amigos por siempre en una bella fotografía que compartió el cantante en su cuenta oficial. Ambos intérpretes mexicanos, dieron lo mejor de sí en el programa que premió el talento infantil del país, por lo que Carlos Rivera se desbordó en un fraternal mensaje a Lucero. El regalo más grande que me dejó La Voz Kids México, fue conocer a este ser humano tan lleno de luz, dijo. Lucero, quien fue la coach ganadora de esta competencia este año, junto a Roberto Xavier, conmovida por tan inolvidable logro, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido del público para su té a mí por la oportunidad de compartir una experiencia única con los niños. En su mensaje, publicado en su cuenta oficial de Instagram, La Novia de América, nuevamente tuvo unas hermosas palabras para sus amigos Carlos Rivera y Melendi. Disfruté mil la final de La Voz Kids México, y mis adorados coaches, Carlos Rivera y Melendi, saben que los adoro y que esto no hubiera sido posible sin sus consejos y amistad, son lo máximo, escribió. Ya en el 2018, Lucero había trabajado con Carlos Rivera, quien le escribió el tema a pesar de todo de su penúltima producción discográfica. En el 2019, regresa con otro álbum Solo Me Faltabas Tú, donde nuevamente comparte la experiencia musical con el cantante al unir su voz en un dúo único. Estas labores han mantenido a estos dos cantantes en una sintonía total y una amistad que se consolida con su paso por la competencia La Voz Kids México, donde fueron 10 semanas compartiendo momentos inolvidables para todos los participantes y artistas. En el post que el cantante dedicó a Lucero, eleva la promesa de su amistad eterna. Milú, es un placer trabajar contigo, eres una estrella con todas sus letras y lo mejor de todo es que ahora eres mi amiga para toda la vida, señaló. Ante tan emotivas palabras, la cantante de 50 años respondió el mensaje con igual sentimiento genuino. Ay mi Carlos, me dejas sin palabras, eres grande y con un corazón de oro. El regalo ha sido para mí. Amigos por siempre. Gracias infinitas por tu cariño y amistad para ambos cantantes, admirados por millones de fans en el país. Este programa les dejó entrañables memorias en un año artístico de muchos triunfos para los dos. Gracias. 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 Gracias.